¡Ey! Parece que fue ayer cuando te vi a aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé el pez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz que disfrutaba algunas veces tus regalos Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mis brazos Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigo siente de tu vida la fragancia De nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer cuando te vi a aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando te vi a aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé el pez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz que disfrutaba algunas veces tu regalos Parece que fue ayer cuando dormía yo soñaba en tu regalos Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz que disfrutaba algunas veces tus regalos Soy tan feliz que disfrutaba de tu vida la fragancia Soy tan feliz que disfrutaba de tu vida la fragancia De nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz De nuestro amor nunca ha existido la distancia